Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y yo sigo barrandeando Pasan las fiestas y me sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Toda la gente quedó ya bien pelada Sin un centavo y nada, las cosas empeñando Bebieron mucho, barrandearon y ahora Todito el mundo llora, todos están chillando Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y me sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Ay, pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y me sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y yo sigo barrandeando Pasan las fiestas y me sigo divirtiendo Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Toda la gente quedó ya bien pelada Sin un centavo y nada y las cosas empeñando Bebieron mucho, barrandearon y ahora Todito el mundo llora, todos están chillando Ay, pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y yo sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Ay, pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y yo sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Yo sigo de frente Yo sigo de frente Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y yo sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Pasan las fiestas y yo sigo bebiendo Pasan las fiestas y sigo barrandeando Pasan las fiestas y yo sigo divirtiendo Sigo de frente bebiendo todo el año Gracias por ver el video.